prácticamente creo que ahí vamos ahorita me alcanza a notificar por aquí si ya estamos creo que sí ya estamos por aquí ya estamos transmitiendo en vivo sí ahí voy ya nada más voy a enlazar lo que es la transmisión y voy a de una vez a tratar de enlazar el siguiente grupo que es solamente lo que me falta estamos entrando casi siempre unos segunditos nada más de la diferencia para realizar el enlace creo que ahí estamos ya que muy bien ahí estamos perfecto muy bien pues buenas noches bienvenidos a una emisión más de mujer 2020 el día de hoy me da un enorme placer estar por acá esta noche con este maravilloso tema que tengo el placer de compartir creo que ya se nos está haciendo una bonita tradición como cada año pues la verdad con con grandes amigos con expertos en este tema que la verdad creo que están haciendo un trabajo extraordinario desde cada uno de sus frentes al dar a conocer estas alternativas en el tema de el testamento el día de hoy vamos a platicar con un grupo de expertos en relación a como saben pronto septiembre es el mes del testamento y hoy vamos a platicar de todo lo que necesitas saber para llevar a cabo tu testamento y todo lo que de alguna manera es vital que conozcas en el momento de establecer esta pues el plasmar tu voluntad y el llevar a cabo esta esta situación que te da parte de certeza muchísima tranquilidad esta esta tarde noche estoy muy contenta de recibir a mis invitados en este programa especial que bueno tengo el enorme placer que nos acompañan ya con algunos algunos años de manera consecutiva y esto me llena de alegría pues primero quiero recibir a la licenciada cecilia guadalupe flores leal ella es tesorera del colegio de notarios públicos de nuevo león bienvenida licenciada muchas gracias encantada por estar aquí muchísimas gracias por acompañarnos al licenciado edgar estrada navarro el espíritu oficial en evaluación de bienes inmuebles adscrito al tribunal superior de justicia en el estado de nuevo león bienvenido licenciado edgar muchas gracias aida un honor y un placer estar de nueva cuenta contigo en algunos de tus programas y aquí seguimos apoyando gracias y bueno un enorme placer que me da saludar como siempre a licenciado arnulfo gerardo flores villarreal presidente del colegio de notarios públicos un enorme placer tenerlo ahora en casa y con este tema la verdad es que un honor bienvenido licenciado arnulfo alejandra me da mucho gusto y me honro estar nuevamente contigo compartiendo micrófono y vídeo en estas interesantes pláticas muchas gracias por invitarnos no yo la verdad es que creo que es uno de mis temas favoritos en el año porque se aprende tanto se aprende tanto cada año de todo lo que de alguna manera nos ofrece quiero para ponernos un poquito en contexto de la de la situación o más bien del tema en general me gustaría muchísimo compartir algunos puntos que considero relevantes para los seguidores para las personas que nos sintonizan esta noche y también comentarles que si quieren compartir esta transmisión en mujer 2020 estamos totalmente en vivo también aceptamos sus preguntas para que nos las hagan llegar y en relación a este tema ir poquito a poquito aprendiendo juntos muchísimo más pues les cuento esta pandemia como todos lo sabemos vino a cambiarnos muchas cosas vino a a la mejor dejar en claro cosas que antes pensábamos muy lejanas ahora de una forma cada vez más cercano situaciones que a veces se vuelven problemas familiares preocupaciones y cómo de alguna manera remediar este tipo de situaciones bueno pues el testamento es un acto de amor esta definición la conocí el año pasado y es realmente una realidad es el evitar problemas familiares preocupaciones y asegurar que aquello que siempre quisimos construir para los nuestros se mantenga intacto ya cuando no estemos aquí además también protege a nuestros hijos ya que en él se puede nombrar a los tutores o a las personas que se harían cargo de ellos en caso de que lleguemos a faltar es bien importante tener un poquito de estadísticas en relación a este tema me parece muy valioso que el renat publica que solamente el 5 por ciento de los mexicanos cuenta con un testamento hoy en día esta cifra se encuentra actualizada prácticamente el 2018 y nos hablaba más o menos de un 4 o 5 por ciento se registró en los 15 años de su voluntad testamentaria las entidades con una mayor cultura testamentaria son la ciudad de méxico jalisco nuevo león y guanajuato y lo que de alguna manera resulta es que el problema de morir sin contar con esta herramienta por así decirlo es que pues de alguna manera se convierte en una situación de intestado el intestado como el término se refiere se utiliza para una persona que fallece sin dejar testamento por así verlo de una manera más simple pero los problemas legales que de alguna manera podemos enfrentar son muy graves y también tener en claro que el morir intestado no solamente dejaría a nuestra familia con la pena de ya perdernos y esta situación que ahora pues estamos conociendo casos cada vez más cercanos sino con gastos para arreglar los en este caso los bienes que tú no estipulaste que se va a hacer con ellos si una persona fallece y no tramita un testamento se debe comenzar un proceso largo y si de repente un poco difícil de llevar es el proceso de sucesión de bienes o intestado esta noche vamos a platicar de todos los problemas que podemos heredar si morimos intestados así que pues les doy la más cordial bienvenida les parece que empezamos muchísimas gracias pues mi primera pregunta sería para licenciar nulfo flores licenciar nulfo me encantaría saber directamente porque es importante realizar un testamento claro que sí alejandra te platico que hacer un testamento ya decías tú que es un acto de amor a mí me gustaría completar la definición diciendo que es un acto de libertad en donde yo elijo quién va a ser el beneficiario de los bienes para cuando ya no esté testamento viene de la cabeza de la palabra testa cabeza yo le voy a poner la cabeza a mi patrimonio a quien yo decida y es una gran oportunidad que tenemos aquí en méxico que tenemos una libre estamentificación es decir nosotros podemos designar heredero del 100% de nuestro patrimonio a la persona que nosotros deseemos entonces qué buena oportunidad nos da el derecho mexicano de ser nosotros quienes elijamos quién va a quedarse con todo nuestro patrimonio para cuando pasemos a a a la mejor vida cuando faltemos por fallecimiento por eso yo considero que es muy importante tomar esta oportunidad ya platicamos en alguna entrevista anterior que el testamento se puede hacer desde muy temprana edad por lo tanto no hay que esperar hasta el último momento o ya en postrados en el hecho de muerte para meditar en hacer y escoger nosotros mismos quién va a ser nuestro beneficiario totalmente de acuerdo licenciado a mí lo que me parece muy interesante el tema testamentario es que muchas veces es falta de pues de información no de saber que es un instrumento en el que es tan noble que realmente ahora sí que se va de cuando a tu momento de vida y esto lo veíamos en algunas otras entrevistas esto quiere decir que es un trajecito hecho a medida que si hoy en día yo estoy estamos enfrentando todos de manera está esta situación de coronavirus no y hoy yo tengo mis hijos pequeños y dejo una situación de quién va a ser la tutela de mis hijos si yo falto y el día de mañana esta cambia se vuelve a adaptar si el día de mañana a lo mejor ya mis compromisos económicos son otros inclusive mis mis responsabilidades son otras se vuelve a ajustar siempre este traje maravilloso durante la vida de la persona no y va de alguna manera siempre plasmando su voluntad que es sumamente valioso hacerla valer inclusive pues cuando ya no estés aquí me gustaría si nos pudiera hablar sobre el proceso de cualquier ciudadano yo cualquier persona común si está interesado en llevar a cabo un testamento ante un notario público y ante las autoridades qué es lo que tendría que hacer me gustaría ampliar esta pregunta a conocer realmente los alcances del proceso claro que sí pues fíjate que lo primero como ya lo decías tú es un traje hecho a la medida y si ese traje va a ser confeccionado por un sastre que se llama notario pues el notario tiene que tomar medidas y en ese parangón de palabras o en esa metáfora de de ejemplos pues yo te digo que el primer acercamiento que debe tener la persona que quiere otorgar su testamento debe ser a través de una entrevista una entrevista personal con el notario evidentemente ahorita ya se están dando y cada vez es más común que las entrevistas preliminares las podamos tener a través de una llamada telefónica a través del celular o bien a través de una videoconferencia como ahorita estamos hablando tú y yo no hay que olvidar que el testamento es un acto personalísimo y sería muy bueno que a pesar de que tengamos esa bondad de estar platicando con el notario personalmente previa cita o bien a través de una llamada telefónica o mediante una videoconferencia pues la testadora en tu caso esté perfectamente libre de cualquier presión que se exprese libremente que tenga la posición de decir su parecer sin que nadie le esté presionando porque precisamente ese es el objetivo del testamento y por eso decimos que es un acto personalísimo el acto mediante el cual expresas cuál es tu voluntad el notario va a interpretar lo que tú le estés diciendo y el notario te va a identificar para saber que tú eres alejandra abdó y que vas a hacer un testamento y que tienes determinadas características degenerables donde naciste cuando naciste quién es tu papá tu mamá o quién estás casada cuántos hijos tienes para identificarte como individuo eres tú la que está otorgando el testamento y será el notario el que a través de una entrevista interprete y ponga en papel escrito cuál es tu voluntad el acto del del otorgamiento del testamento si tiene que ser personal ahí tiene que ser el notario quien reciba personalmente y físicamente a alejandra para que delante del notario siendo el notario un testigo de calidad firme la conformidad del otorgamiento del testamento de alejandra eso es bien importante fíjate que hace unos días me llamaba una persona que que vive en tampico y me dice oye notario pues yo vivo en tampico pero te voy a hacer un poder para que mi hijo te lleve mi voluntad fíjate que está más difícil hacer un testamento en esos medios porque no se puede tiene que ser personalísimo nos podemos casar con un poder pero no podemos otorgar testamento por un poder tiene que ser un acto intuito personal persona con persona persona con notario definitivamente y es esta característica también yo creo que hace que de alguna manera esta voluntad se blinde bueno así lo veo yo que hace que realmente sea una situación que no sea ni en consenso ni influida como lo veíamos por familiares sino que sea realmente lo que tú quieres plasmar en ese documento y con la secrecía y confidencialidad de un notario que es prácticamente dentro de sus estatutos lo que conforma y que valida esta última voluntad por así decirlo no lo que de alguna manera regula y también hace que cuando tú ya no estés tengas esa confianza a que tu voluntad se va a cumplir entonces me parece muy interesante supongo que también se están dando estos procesos este es prácticamente fuera pero ahorita en esta situación de la nueva normalidad pues supongo yo que sus procesos se adecuaron de alguna manera pues para en este caso sus usuarios sus de manera directa poder garantizar que esa ese acto pueda ser de persona a persona y que obviamente se siga dando esa situación de conexión pero con todas las medidas de seguridad supongo por supuesto fíjate que en esta administración en donde mi compañera la tesorera cecilia flores este me está acompañando hemos difundido a través de diferentes medios de comunicación que las notarías nos vamos adecuando con todos los sistemas sanitarios necesarios para brindarle eso seguridad también no nada más jurídica sino seguridad de su salud a todos nuestros clientes o usuarios que puedan venir en ese acto previa cita en una notaría despejada que no esté llenita de personas y en una sala confortable puedan este libremente otorgar su testamento firmando delante del notario completando nada más el proceso después de que firma la atestadora frente al notario el notario autoriza preventivamente su escritura luego le da dos avisos a dos oficinas del gobierno una es el archivo general de notarías quien a su vez remite al registro nacional de testamentos que hablabas hace poquito con las estadísticas mencionando y también damos un aviso público de la propiedad una vez que damos esos dos avisos hacemos la autorización definitiva porque ya se acabó el proceso testamentario imprimimos el testimonio que es la hijita o el hijito de esa escritura y la ponemos en un cuadernillo que es el documento que te llevas a casa el primer testimonio de la escritura de tu testamento es importante guardarla en un lugar seguro posiblemente sea un secreto que en este caso tú no se lo quieras revelar a nadie es un secreto que se lo dijiste al notario nada más le puedes decir a tus parientes o si fueras casada a tu esposo a tus hijos que existe el testamento que alejandra ya otorgó testamento pero el secreto va a quedar guardado hasta que suceda el fallecimiento de la testadora perfecto claro si de alguna manera es este ejemplar inicial que es importante conservar ahí siempre en los documentos importantes y tenerlo a mano bueno ya será una situación que propiamente al interior de cada familia pues se tengan estos documentos siempre en un resguardo seguro y en el caso de un fallecimiento bueno irá a esa consulta verdad me gustaría ahora muchísimas gracias licenciado arnulfo me gustaría preguntarle a la licenciada cecilia cuáles son los requisitos básicos fundamentales que necesito presentar para llevar a cabo mi testamento bueno como decía mi compañero arnulfo cuando se va a la notería es es importante con este previa una entrevista con el notario en donde el notario si va a hacer ciertas preguntas por ejemplo este bueno parte de los requisitos como ya venimos mencionando es la edad pues a partir de los 16 años ya podemos hacer testamento ahora interesante licenciada a partir de los 16 ya se puede hacer un testamento si éste es requisito tener pleno uso de las facultades mentales de tener una identificación vigente es muy importante que estemos bien identificados y que presentemos nuestra acta de nacimiento para que no haya confusión de identidad verdad porque es que pudiera haber gente que se llame ver verdad entonces si hay que identificar bien a la persona les de necesito son efectos que nos dicen como de quiénes quiénes son sus padres para son hijos de fulano de fulano este si es necesario que ellos quisieran aportar que estar asistidos por dos testigos eso es ya este decisión digamos del testador no es obligatorio pero en ciertos casos hay gente que sí prefiere que estar acompañados en la firma por dos testigos que sean mayores de edad y que también igualmente se identifiquen otro requisito que pedimos este en el caso de que se vayan a establecer legados en el testamento que es un legado pues van vamos a suponer que tenemos ciertos bienes inmuebles y queremos determinar que cada inmueble sea para determinada persona entonces requerimos que nos enseñen las escrituras de esos inmuebles para hacer una breve descripción este conforme a las escrituras dentro de del testamento verdad y no vaya a haber confusiones porque como decía mi compañero no fue es una el testamento se trata de dar una clara disposición de nuestra última voluntad y claro es revocable verdad si después si hoy hacemos un testamento y dentro de un año cambiamos de opinión podemos hacer en general requisitos pues son esas preguntas para ver claro también dentro de las preguntas a quién quieres dejar de heredero a quién quieres dejar de heredero sustituto porque podemos dejar de heredero no sé a nuestro a nuestra pareja verdad a nuestro cónyuge y qué hacer verdad y si nuestro cónyuge fallece en el momento o antes que tú hay quien quieres nombrado como heredero sustituto también es parte de lo que ponemos en el tratamento de los nombres de los herederos sustitutos y este y cómo van a heredar se van a heredar en partes iguales porcentajes porcentajes exactamente entonces es parte de la redacción es parte de las preguntas requisitos que que pedimos a nuestros clientes perfecto licenciada este me gustaría saber bueno el testamento como tal plasma la voluntad y permite a la persona decidir el destino de sus bienes pero también reconoce obligaciones o disposiciones que se deben cumplir y que están pendientes podría pues ampliarnos un poquito la información en relación a en este caso las obligaciones que muchas veces se tienen ahorita comentábamos el caso de las personas que pues a la mejor tienen algún familiar con el tema de pues alguna discapacidad ver también qué va a ser podemos ampliar un poco esta información sí claro que sí es como tú bien dices pudiéramos tener gente que depende de nosotros el tener que darles alimentos verdad y que éste pudiéramos en un momento dado nombrar a cierta persona para que se haga cargo de proporcionar alimentos este y el bien alimentos en general la puede ser también el mantener el mantenimiento en cierto inmueble verdad el uso también es una parte que podemos dejar un inmueble que lo use por ejemplo nuestro hijo este mientras esté soltero o mientras esté este digamos menor de edad el establecemos también podemos establecer condiciones verdad en que es que sean obviamente que normalmente se establecen este como condiciones el tiempo verdad que este digo ya es depende de lo que la gente haya pensado que quisiera quisiera hacer es totalmente como también ajustables no porque en el tema por ejemplo ahorita lo que nos compartía que me parece muy interesante decía bueno pues a lo mejor yo le puedo dejar pues no sé los derechos de que cobre la renta a mi a mi hermana que bueno así lo voy a estipular pero la propiedad le corresponde a mi hermano y así lo estipulo pero tengo a lo mejor una situación de un tercer hermano que tiene una situación de en este caso discapacidad y que parte de la renta bueno sea para su manutención no en situaciones muy muy particulares se pueden estipular este tipo de situaciones que me parece muy interesante porque muchas veces existe la duda de qué pasa en el caso falleció mamá falleció papá y está mi tía está algún tío abuelo está alguien que de alguna manera depende de nosotros bueno pues estas condiciones son favorecedoras siempre en un testamento si por ejemplo tenemos a alguien menor bueno no menor pero que queremos que que se pague con cierto inmueble la carrera de mi hijo o de mi nieto entonces podemos disponer ciertas ciertos bienes para el uso exclusivo de cierta este de ciertas situaciones verdad si es muy ajustable y este y bueno pues son cuáles son obligaciones de dar o de hacer perfecto pues muchísimas gracias licenciada ahora voy con el licenciado eduardo licenciado eduardo valdés es el presidente de la asociación de psicólogos de nuevo león y fundador de aplicando bienvenido cómo está buenas noches licenciado buenas noches alejandra muy bien este una disculpa un poquito por la tardanza estos tiempos no se preocupen muchas gracias muchas gracias por la invitación muchísimas gracias por aceptarlo y por estar acá con nosotros compartiendo este maravilloso tema me parece muy interesante el enfoque desde el punto de vista psicológico definitivamente esta situación de comida todos nos ha sacado de control definitivamente han dado de situaciones de deceso de gente incluso muy joven incluso pues ahora sí que de cualquier condición el virus no no distingue si es alguien joven alguien grande alguien no importa la verdad es que han sido situaciones que por demás a todos nos han sorprendido yo creo que ya en algunas personas cercanas a nosotros y me gustaría preguntarle como tal en este tema del testamento ya las personas han sufrido la pérdida del ser querido y ahora el enfrentar que tener que llevar a cabo una acción legal para entre entre los integrantes de una familia de qué forma fractura esto la relación familiar licenciado eduardo pues es que se mueven muchas cosas obviamente con la pérdida de un familiar de un ser querido se mueven muchísimas ideas emociones situaciones verdad particularmente pedí permiso pero ahorita estoy yo atendiendo dos personas que acaba de fallecer alguien cercano para ellos y muchas veces es el enojo el enojo de que no hubo un arreglo adecuado de un testamento y se tienen que ver peleas con los hermanos este la la esposa a pelearse con los hermanos con muchas situaciones como no hubo arreglos previos no una buena gestión previa que obvio nadie se espera verdad este pero este empieza a mover cosas no empieza a mover situaciones empieza a mover emociones se puede dar enojo ir a tristeza hacia el ser que falleció hacia el ser querido producto de que no hubo un arreglo no hubo algo claro no hay un testamento entonces esto a partir de ahí pues va a generar en la familia ideas ideas sobre que no se dijeron cosas no hubo este cosas que se habían hablado hay intereses personales de por medio donde bueno yo quiero esto yo quiero lo otro yo quiero aquello a veces por situaciones de poder donde yo soy la hermana mayor yo soy el hermano mayor entonces pues yo quiero ser el albacea el albaceo no de los bienes pero no está escrito entonces se mueven muchísimas emociones obviamente de por sí la carga emocional o el desgaste emocional producto de la pérdida de un ser querido es fuerte es muy desgastante sobre todo si es algo que nos espera si es alguien joven no hay tanto tiempo de prepararse de rondar la idea de la muerte pero ahonado a esto las familias se a veces se centran en conseguir algo de ese ser querido a costa de las emociones propias y de los demás o sea yo en este momento quiero quedarme con algo de mi papá que falleció entonces voy a pelearlo porque es de mi papá y no quiero no no todavía no acepto todavía estoy en un proceso de negación entonces yo quiero quedarme con algo de él que para mí es simbólico que es importante pero tal vez para otro hermano tal vez para una hermana también lo es entonces estos enojos estas discusiones estas peleas lo que generan son fracturas familias al final de cuentas licenciado es importante mencionar lo que nos comparte las relaciones se rompen o fracturan pero cuáles son las consecuencias psicológicas más importantes de romper de esta forma tan tajante la unión familiar para sus integrantes de entrada pues puede es muy común ver enfermedades psicosomáticas las personas empiezan a tener mareos situaciones de dolores de cabeza cuadros crónicos este algunos pacientes llegan a incluso tener este citones situaciones de prediabetes o diabetes por estos por estas situaciones emocionales eso es en lo físico en lo emocional pues genera un desgaste impresionante cuadros de depresión este discusiones peleas en cualquier otra situación sobre todo a muchos en la depresión pero se le llama como cuadros maníaco depresivos donde hay arranques de ira arranques de enojo de coraje y al mismo tiempo arranques o no arranques más bien sino bajones de energía donde yo me deprimo no quiero salir de casa no quiero hablar con nadie prefiero no hablarle a mi familia prefiero no hablarle a mi pareja a mis hijos etcétera etcétera porque las emociones están muy a flor de piel y son muchas el problema es que son tantas emociones que nosotros como personas no estamos siendo conscientes de todas las emociones o sea yo porque un familiar falleció mejor poner triste enojado al mismo tiempo contento al mismo tiempo ir a punto con el familiar que falleció y luego si a esto le adjudicamos le apuntamos aparte que haya situaciones no resueltas en el testamento pero yo no las acepto son cositas que se le van sumando y se fractura de este sentido o sea algunos episodios maníaco depresivos totalmente de acuerdo me llama mucho la atención lo que nos compartí al inicio porque definitivamente después del duelo después de empezar a vivir esta primera segunda etapa del duelo de la pérdida de tu ser querido después empiezan estos procesos jurídicos desgastantes al concluir estos procesos jurídicos desgastantes viene este sentimiento irreparable de pérdida de tristeza de una lucha incansable que terminan siempre mal para la familia que sucede con los integrantes de estas familias afectados ya por las consecuencias de un proceso mal llevado porque quiera o no es un proceso que se llevó de una manera inadecuada desde el momento en el que a mejor pues se enfrentó una situación de manera improvisada simplemente porque pues se dio la pérdida del ser querido pero lo que más me angustia es saber cuáles son porque son consecuencias psicológicas terribles para los integrantes de la familia si es un desgaste que cada quien de cierta forma escoge por lo regular a veces se ve que el albacea hola si con la persona el hermano por ejemplo el hermano mayor de un papá de una mamá que falleció el que se pone como las pilas para resolver todas estas situaciones del testamento de los arreglos funerarios de todo esto dinámico que se tienen que mover normalmente esas personas como que aparentemente se ve o parece que salen adelante muy rápido pero a veces es todo lo opuesto porque porque pasan los meses y muchas veces llegan hacia consulta que ya a un familiar ser un familiar un papá o una mamá falleció y llegan a consulta al año porque al año ya caer en depresión ya no quieren ir a trabajar de repente hubo un desgaste emocional fuerte renuncian a su trabajo quiebran su negocio no pueden formar relaciones de pareja por situaciones no resueltas con sus duelos con sus procesos de separación entonces esto afecta muchísimo en estos sentidos se me va a dificultar formar nuevas relaciones de cualquier tipo hasta que no de cierta forma hasta que no libera esta carga emocional no voy a poder formar nuevas relaciones laborales de amistad académicas o amorosas entonces hasta que no resuelvan porque ahí está como taponeado de cierta forma muchas emociones hay mucho llanto tal vez mucho enojo mucha tristeza que yo no me he permitido sentir no me he permitido expresar entonces no me voy a permitir estar feliz al mismo tiempo o sea tal vez pueda estar contento en algún momento si mi equipo los tigres los rayados ganaron pues puedo estar contento tranquilo no me anima pero a profundidad hay algo en mí que no se siente bien muy muy por encima que no te permiten ni volver a ser tú ni volver a conectar que es momentánea no que al final de cuentas en la noche pues es cuando se ve no puedes dormir o de duermes demasiado de repente te das cuenta que bajaste de peso porque no estás comiendo bien o al contrario estás aliviando tus penas tratando de comer dulce eso muchas veces se ve incluso en los nutriólogos este donde dicen haz que estás comiéndote tus penas y es una frase muy mexicana no las penas con pan son menos y es un aprendizaje que tuvimos y no en balde también somos el país número uno en diabetes y consumidores número uno de carbohidratos no y de pan sobre todo y exacto me parece sumamente interesante lo que nos comparte desde el punto de vista psicológico y la verdad fortalece mucho esta versión del del testamento todos estos alcances porque realmente como toma una radiografía a lo que sucede del otro lado no del lado este que se que es el más dañado el emocional y que también fractura relaciones para siempre que es pues la familia el primer lazo y el primer vínculo en el que tenemos que pues de alguna manera partir y estar bien me gustaría licenciado eduardo preguntarle podría entonces ser de gran ayuda el apoyo y acompañamiento de un psicólogo psicóloga que nos ayude como familia en terapia familiar encontrar previo a iniciar estos procesos testamentarios desgastantes que nos ayude a tener un poquito de claridad mental como familia que nos dé algunas también recomendaciones para pues entre toda la familia que vivió esta pérdida afrontar también esta situación y verlo de la mejor forma para pues ahora sí formar un frente común y no solamente en relación a esta pérdida sino tomar este este reto que viene del testamento y que salga lo mejor para todos no si de entrada tenemos muy poco cultura de la prevención o sea muchas situaciones se podrían prevenir valga la redundancia si se previniera si se pensara antes de si realmente los compañeros no dejarán mentir si las familias tuvieran estos temas más informados mucho más preparados si se hablara más del testamento si se pudiera incluso hacer y no de forma familiar porque al final de cuentas como comentaron ahorita es la voluntad de una persona pero habrá 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 hablarlo abiertamente comentarlo este antes de claro uno nunca está listo pero pues si tener como en cuenta que tal vez yo eduardo lo mejor tengo alguna enfermedad crónico degenerativa tal vez yo eduardo trabajo en alguna sitio en algún lugar donde posiblemente esté en riesgo o sobre todo en esta temporada que están las cuales que está la cuarentena que está la situación del juicio muy fuerte tal vez esto nos enseña que tenemos que hablar de algunos temas antes hablar de muchas situaciones antes de que nos suceda igualmente el tema psicológico igualmente tema emocional porque no estamos nunca obviamente nunca vamos a estar listos para que un familiar un ser querido fallezca pero al final de cuentas si nosotros tenemos la apertura como familia de ya tener cosas arregladas ya tener un plan de a cuando suceda algo ya nos va a permitir saber más o menos ajustarnos a ese plan claro sobre la marcha lo mejor no funciona pero ya haces adecuaciones sería excelente que cada persona que está en un proceso de duelo sea acompañado por su familia por sus seres queridos por su pareja por sus hijos pero también es muy bueno que esté acompañado de un psicólogo porque al final de cuentas él va a ser el que siempre le esté marcando el norte claro para dónde vas sin lastimar a tu familia sin la salud a tus hijos sin fracturar relaciones entonces si el psicólogo va a dar este mucha orientación en ese sentido o sea la parte legal pues obviamente los abogados van a orientar en qué se tienen que hacer cómo se debe conducir la parte de los bienes la parte de los procesos que es muy necesario que es claro que es importantísimo yo creo que también tenemos que empezar a darle un poquito lugar a en estos procesos estar acompañado de un psicólogo que me escuche que esté diciéndome qué hacer cuando me siento muy triste cuando me siento muy enojado porque simplemente me permite expresar todo lo que estoy sintiendo y no alcanzo a decir exacto hay una un dato interesante en relación a las emociones y hace poco tiempo lo compartí en algún otro espacio y es que las emociones de nuestro día rigen el 90 por ciento de las decisiones de lo que es digamos lo que llevamos a cabo día con día imagínate que estés enfrentando este proceso de duelo este proceso desgastante y que pues esté condicionado a una decisión licenciado arnulfo me parece muy importante su punto de vista en relación a este tema que compartíamos con el licenciado eduardo que considera usted en relación a este tema pues definitivamente él volvió a mencionar licenciado eduardo la libertad que tenemos nosotros te quisiera platicar una anécdota que me pasó la semana pasada fíjate que viene una familia numerosa y pues falleció papá y mamá y en los últimos años los cuidados que eran cuidados mayúsculos de de cuidado tipo de enfermeras y médicos y medicinas las atenciones muy puntuales los hacía una de las diez hermanas son diez hermanos entre todos y una de ellas fue la que se desvelaba todo el tiempo para cuidar a papá y mamá fallece papá y mamá intestados y a pesar fíjate lo lo que lo irónico de la situación los nueve hermanos dicen tienes el derecho a la casa hermana pero papá y mamá nunca lo expresaron en el testamento entonces en el intestamentario los diez hermanos tienen derechos podrán ceder luego podrán regalarle este su porción a la hermana pero hubiera sido más directo que papá y mamá no nada más lo hubieran expresado verbalmente sino que lo hubieran puesto por escrito delante de un notario en un testamento en el en el formato oficial del testamento caso contrario que también lo refería el licenciado eduardo el mismo caso pero ahora la inversa la hermana que se desveló dice tengo derecho yo lo invertí mi tiempo mis desvelos mi llanto los demás estaban haciendo su vida yo ni ni siquiera me casé hasta hay una película este alusivo al respecto como agua para chocolate recordarán este que estaba la máxima que la hija menor la coyotita acá en el norte así le dicen a la hija menor no se puede casar para cuidar al papá y mamá en su vejez pues imagínate ese sacrificio mayúsculo de de mi libertad la sacrificé por mis papás y luego ellos no me benefician pues entonces entro en un pleito con mis hermanos porque dicen pues si no dijo nada papá y mamá todos los hijos somos iguales y es cierto biológicamente somos iguales es más la ley suple la voluntad del testador en un en un sistema en donde todos somos beneficiados por partes iguales pero posiblemente papá y mamá hubieran hecho mejor justicia si hubieran tomado un momento para hacer su disposición testamental totalmente de acuerdo y no solamente evitar este proceso que de todas maneras vas a tener que hacer porque pues no se plasmó la voluntad de mamá y papá y no nos vamos a tener que ir a que ellos diez digan ante el juzgado cuál es su voluntad y eso va a llevar tiempo y eso de repente a veces no hay tiempo porque de repente tienes gastos inminentes y esperar a que se venda una propiedad esperar a que se libere un gravamen esperar a cualquier trámite son cosas que nadie desea a veces hasta las pensiones del IMSS están detenidas y hay muchísimas otras variantes no me parece sumamente valioso lo que nos comparte licenciado Eduardo muchísimas gracias licenciado Arnulfo gracias por compartir su punto de vista en relación a esto ahora me gustaría platicar y preguntarle de manera directa ya relacionándonos un poquito de forma porque es un proceso complejo el testamento es extenso pero ahora que estamos con los expertos quiero que de alguna manera nos nos quede lo más sencillo y digerible posible el hecho de que se va integrando por diferentes partes una de las figuras importantes para hacer valer lo que yo estipulé o no estipulé en este caso supongamos que yo fallezco y obviamente en las propiedades pues dejo esta situación de intestado pero mis hijos mis 10 hijos como ahorita platicábamos de este caso pues todos reclaman tener derecho y todos reclaman ser prácticamente dueños de parte de mis bienes no entonces esta controversia se tiene que resolver con ayuda de un peritaje de un dictamen que realiza un profesional en este caso que cuantifica los bienes que en este caso pues el difunto o la persona que falleció pues tuvo a bien dejar o no estipular a sus seres queridos no es ahí cuando intervienen los peritos y licenciado edgar me gustaría saber qué es un perito y sobre todo la función principal de un perito dentro de un proceso testamentario claro que sí alejandra muy buenas noches a todos los invitados y a todo tu auditorio de internet que nos ve pues si mira la función del perito en este tipo de procedimientos testamentarios resulta relevante porque por ministerio de ley hay una parte en los juicios testamentarios o intestamentarios que hablan del inventario y avalúo de los bienes entonces por obligación legal para que se entienda más fácil para todo el público debemos evaluar todo tipo de bienes que existan a favor o a nombre del difunto o los difuntos fíjate que hay ocasiones en las que me ha tocado elaborar avalúos es un paréntesis que esperan a que fallezcan tanto papá y mamá no sé por qué pero así ha sucedido tramitan juicios de intestado acumulados pero así es en la práctica ahora la función del perito es el perito es una persona especialista en una materia en la cual se necesita cierto conocimiento especializado y para ello en esta situación de los bienes de la masa hereditaria pues se necesita de un perito evaluación de bienes muebles e inmuebles en la mayoría de los casos se maneja lo que es el valor de inmuebles porque todos sabemos que mucha gente lo que deja a sus hijos es una vivienda una casa habitación así es ahora nosotros como perito estamos integrados en un listado oficial que pertenecemos como peritos autorizados por el tribunal superior de justicia en el estado de nuevo león así como el consejo de la adjudicatura son tenemos necesitamos una acreditación para poder fungir como peritos dentro de los procedimientos judiciales donde se nos llame por parte de los jueces o por las partes interesadas en los juicios esos en síntesis perfecto y cómo se lleva a cabo un proceso de peritaje o avalúo de bienes en el caso de tangibles o no tangibles hay que sería importante explicar la diferencia de estas dos características y sobre todo si podemos no sé si pueda brindarnos algún ejemplo en el caso de alguna situación que como experto le ha tocado atender en el tema testamental claro que sí voy a dar unos casos muy sencillos por ejemplo lo que son los bienes tangibles pues es todo aquello que podemos percibir tocar un vehículo o mostrar una vivienda el mobiliario y equipo de la vivienda de una oficina esos son bienes tangibles y los bienes intangibles son aquellos que no se ven que no se tocan como pues son la mayoría de ellos son derechos puede ser las acciones de una compañía puede ser un título concesión de uso de auto de alquiler lo que como conocemos como taxi otro ejemplo puede ser el tener una acción en un club deportivo por eso le comento que cuando hablamos de bienes intangibles son generalmente derechos hace poco una persona me hacía una pregunta en relación a que su papá le dejó el testamento y qué bonito nunca lo he escuchado unas canciones porque era compositor entonces me me decía me compartía eso y le digo mira nunca me había tocado conocer a alguien que su papá pensó hasta en eso no está los derechos de las canciones y este y los tiene por ahí todo y me pareció sumamente interesante se decía que bueno su papá era compositor y que también pues le gustaba el tema del arte y le dejó ciertas pinturas ya estipuladas en testamento y los derechos de sus canciones entonces pues qué bonito forma de también pensar en ella en el caso de esta conocida después de su muerte no y estipularlo por medio de este testamento que en el momento supongo yo que el peritaje se realizó para deslindar a quien le tocaba tal cosa porque también los testamentos una vez que fallece la persona y se cuenta con uno es correcto el término licenciado arnulfo se abren los testamentos bueno más bien se les da lectura supongo no pues sí fíjate que el proceso no es tan dramático como lo vemos en las películas es un proceso diferente el de nosotros el que promovemos los notarios se llama testamento público abierto en realidad es un cuadernillo el testimonio que te platicaba al principio de nuestra entrevista pues es un cuadernillo que no está sellado ni pegado entonces realmente que lo tenga lo puede abrir lo puede leer el desarrollo de las sucesiones precisamente cuando el albacea designado en el testamento junto con los herederos llevan a la notaría el comprobante del fallecimiento del testador pues su acta de función y el testimonio de su testamento este cuadernillo que te platicaba y entonces empieza un proceso en donde se vienen acompañando las especialidades de nuestro amigo edgar en donde se tienen que hacer una evaluación pormenorizada del patrimonio en un inventario se hace una especie de lista de todos los los activos pero también de los pasivos de las deudas que no se van a extinguir con la muerte del testador y que como si fuera en una cuenta te de contabilidad se pueden hacer la suma menos la resta para saber pues si quedó un positivo o un negativo claro y pues de alguna manera pues también establecer quién se hará cargo ahora de esa responsabilidad o de ese deber licenciado edgar me gustaría saber si bueno hemos conocido celebridades polémicas en el caso de testamentos por ejemplo jose jose de manera reciente a tantos memes que salieron con sarita se acuerdan de hecho en el gobierno de aguascalientes está haciendo una campaña maravillosa y se la recomiendo a todos que la vean yo soy fan de de seguir este tipo de campañas sacó un meme de sarita y dicen porque en toda familia siempre hay una sarita mes del testamento el mes de septiembre y ya empieza a anunciar así su campaña entonces creo yo que este fue un ejemplo licenciado edgar muy conocido del tema polémico de jose 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 con tantas obras con tantas canciones pero porque realmente este tipo de situación benefició solamente a una hija fíjate ahí es importante el conocer a fondo el asunto porque una cosa es lo que se dice en las noticias y otra cosa es la realidad jurídica y eso no van a dejar mentir aquí los abogados y la licenciada verdad pero si efectivamente no hay mejor opción para uno ejecutar el acto personalísimo al cual tenemos derecho en vida que es emitir el testamento con el testamento nos evitamos muchos problemas pero sobre todo dejar en claro a la familia que se le va a dejar a cada quien y por supuesto hay ocasiones y se los comento como caso especial que me aconteció las personas no saben cuánto valen los bienes porque porque muchas veces y yo creo que aquí el licenciado psicólogo me va a ayudar es muy difícil hablar inclusive para uno con la pareja que va a pasar el día en que me muera si cuando estamos jóvenes es un tema muy difícil de hablar con la pareja cuando son mayores yo creo que sigue siendo difícil pero sin embargo es algo que no se quiere tocar desafortunadamente ahora intervenimos los peritos en este tipo de asuntos verdad vuelvo a repetirlo porque la ley lo establece sin embargo también ha tocado asuntos que quiero platicar donde una persona un empresario muy acaudalado que falleció hace varios años dejó muchísimas obras de arte y había cierta discordancia entre lo que decía un heredero a lo que decían otras dos herederas se mandan evaluar las obras de arte y yo tuve que pedirle al juez que permitiera o que en este caso aplicar a los medios de apremio para que pudiera exhibir las obras de arte el heredero que las tenían posesión estuvo presente el actuario y dando fe del acto de la evaluación digo fueron varias horas algo maratónico pero sí y en esa ocasión hubo un testamento pero tengo entendido que no estaba muy claro porque había más bienes de los cuales venían estipulados en el testamento sí que realmente muchas veces sucede este tema como lo comentaba al inicio licenciado edgar que existe como este hermetismo o incluso no sé qué opine licencia cecilia y licenciado eduardo de realmente si hablas este tema en pareja es que estás llamando a la muerte hay es que si hay platicamos de las especificaciones de qué va a pasar cuando nos despidamos de este mundo no 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 ni me lo menciones porque ya prácticamente aquí veo el cajón entrando y yo tú ya me quieres matar o seguramente tienes una póliza de seguro muy alta y ya me quieres echar a la tumba cómo existe estas situaciones de repente que están tan ligadas al miedo a la muerte licenciada cecilia le ha tocado situaciones de este tipo pues realmente sí o sea se niegan a hacer a temprana edad un testamento por lo mismo porque se siente que hay bueno ya quiere decir que ya estoy lista para para morir o para dejar y bueno realmente es cuestión cultural este espacio que nos das y que nos ofreces es importantísimo para darle a conocer a toda la comunidad que es importante tener nuestro testamento y no hay ahorita ya no hay pretexto de que es muy caro o de que este no se puede no definitivamente está a un precio muy accesible para todos nosotros este y con notarios que tenemos la ventaja que en nuevo león habemos muchos notarios este accesibles y que estamos a su disposición ahorita por la contingencia inclusive tomando las debidas medidas de sanidad podemos atenderlos con todo gusto y eso vamos a platicar ahorita a continuación de los costos y todos estos detalles que son importantes porque septiembre ya está a la vuelta de la esquina y hay que aprovechar también este tema de pues tener el checklist personal actualizado y como ahorita lo compartíamos al inicio con el licenciado eduardo creo que una mortificación menos una preocupación menos licenciado eduardo de la lista en este tema nunca cae mal qué opina que como decía la licenciada se si es algo cultural este sí por sí muchos tienen la idea de que no me hubiera checar al médico porque me va a sacar una enfermedad y el doctor me va a sacar el líquido de las rodillas este él va a ser el que me va a enfermar no yo entonces le tenemos mucho miedo a la muerte y no es para menos o sea si nos puede generar miedo pero no imposibilitarnos porque al final de cuentas a quien dejo desamparado de cierta forma dejo más conflictos que alegrías al al momento de yo irme verdad a mis hijos les voy a dejar deuda les voy a dejar este discusiones peleas malos ratos este que yo afrontar mi responsabilidad de claro empezar a preparar el documento y claro que se mueren mueven muchas cosas en situaciones de pareja porque pues hay muchas situaciones culturales sociales donde bueno es que ya me quieres matar ya te vas a ir con otro pero esas son otra vez situaciones que pues desde nuestra cultura muy arraigada muy machista a final de cuentas donde pues alguno de los dos les va a tocar totalmente claro si si la mayoría de los ingresos o de los bienes están a nombre de uno proteger esa esa parte vulnerable también y lo que nos compartía el licenciado edgar me parece muy interesante no empezar a crear estos espacios también al interior con la pareja con el novio la novia con la familia con todos no hay propiciar este punto de encuentro y y si tenerlo claro porque pues esta situación de covid nos ha dejado a todos muy vulnerables entonces pues estamos expuestos algo creo que tenemos seguro en el momento que llegamos a este mundo es que también nos vamos a ir que no somos eternos entonces qué mejor que quitarnos mortificaciones licenciado edgar y prácticamente con este peritaje que ustedes realizan es esta interpretación del valor de los bienes lo que se entre lo que se entrega en este caso a la autoridad para que pueda ser repartida la herencia supongo está creo que apagado su micrófono licenciado edgar si esto depende de cómo quedó sentada la voluntad del testador porque hay ocasiones en las que se reparten partes iguales hay ocasiones que hay legados verdad y cuando a excepción de cuando existe una una sucesión donde no hay testamento ahí es donde aplica de manera supletoria la ley puede existir también que el mismo evaluador pudiera ser un perito partidor sí pero eso es cuando es el requerimiento que hace el juez al perito así es perfecto muchísimas gracias por su información complementa perfectamente bien lo que es el tema y pues es un tema muy grande muy extenso el tema del testamento pero sin duda alguna nos habla también de esta función tan importante y tan vital que tienen los peritos al interior del proceso licenciada cecilia me gustaría pues que nos compartiera ahora sí para ir entrando en materia en cuestión de cursos de costos y todo esto cuáles son los principales beneficios yo sé que hay muchos pero los principales que pudiésemos enunciar de llevar a cabo nuestro testamento pues ya los hemos nombrado con todos estos son muchos los beneficios primero pues tener la certeza de que nuestra última voluntad va a quedar clara este en en un en un documento oficial y ante el notario entonces podemos tener ese esa digamos satisfacción este otro beneficio bueno pues es el dejar un orden el dejar bien plasmado a ver a quienes queremos proteger en un momento dado este incluso verdad como mencionábamos al principio si tenemos hijos menores de edad oye quién de quién de los hermanos o quién quién se va a hacer cargo si algo nos pasa es importante entonces sí y es es definitivamente algo que debemos de hacer en definitiva licenciada y platicábamos desde el inicio que puedo todos podemos hacer un testamento a partir de los 16 años pero quién en este caso pues debería ser un testamento siempre estaba relacionada con es que no tengo nada que heredar no tengo nada que dejar este no tengo casa no tengo mucha gente saca y se pretexto de de que no tengo este ahorita casa o estoy pagando mi carro o estoy pagando mi casa y no tengo nada que heredar quienes deberíamos seríamos sujetos a realizar un testamento es que puedes hacer un testamento ahorita si no tienes bienes pero puede que en un futuro los tengas y ya y entonces incluye también los bienes presentes y los futuros o sea realmente lo que lo que vamos a lo que un testamento va a llevar a cabo es los bienes que se tengan al momento del fallecimiento y como también decía aquí un colega es no solamente son bienes son los derechos podemos heredar y dejar esos mismos derechos este por testamento no no es de que los bienes que tengas en este momento pero puedes llegar a adquirir en el transcurso de tu vida claro bienes y derechos y obligaciones como dices tú este facultades todo eso se puede plasmar en un testamento perfecto gracias licenciada cecilia licenciado arnulfo me gustaría que nos compartiera algunos detalles importantes a mencionar sobre el testamento ahorita platicábamos de que bueno es un que es un acto personalísimo que nadie puede otorgarlo por nosotros algunos otros aspectos destacables del testamento nos podría compartir al respecto sí claro claro alejandra este el primero pues el que estamos ofreciendo los notarios durante el mes de septiembre es el que elaboramos los notarios es el testamento público abierto que se otorga en una escritura pública ante el notario las características que debe revestir es que ya lo mencionaba tiene que ser personalísimo es decir no podríamos hacerlo por videoconferencia no podríamos hacerlo a través de un apoderado sino tendremos que acudir a la oficina de la notaría de nuestra preferencia o más cercana a nuestro domicilio en donde el notario seguramente va a revestir todas las características de seguridad sanitaria para proteger precisamente lo más valioso que es la salud y la vida evidentemente el notario va a calificar el estado mental del testador a través de una entrevista preliminar se va a enterar el notario de que está en perfecto uso de sus facultades mentales ubicado perfectamente en espacio y en su tiempo la libertad es absoluta pero completando lo que decía mi compañera cecilia hace un momento a veces nos hacemos muchos nudos en la cabeza pensando cuál es nuestro patrimonio como si lo quisiéramos inventariar ya lo refería el perito edgar que de repente hay más bienes de los que se enumeraron en el inventario y una disposición bien fácil es otorgar en términos universales es decir designo como mi única y universal heredera a mi esposa con esa sencilla redacción decimos todo lo que se considere de mi propiedad en el momento en que llegue a ocurrir mi muerte no nos ponemos a inventariar si fueron alhajas automóviles la obra de 1 2 3 etcétera sino todo el universo es una disposición muy buena muy muy amplia porque abarca todos los bienes todos los bienes que sean presentes o que lleguemos a tener en lo futuro bienes y derechos como ya refería mi compañera cecilia es importante también en esa libertad que tenemos nosotros también no nada más decidir quién es nuestro heredero sino también quién va a ser nuestra albacea tenemos nosotros los testadores la libertad de escoger quién va a ser el encargado de hacer realidad el testamento por lo tanto es oportuno designarlo y si tuviéramos hijos menores de edad también es el momento de nombrar tutores testamentarios que se encarguen precisamente de la administración de los bienes de la herencia mientras ellos fueran menores de edad una situación importante también es poner herederos sustitutos porque resulta que yo quiero beneficiar en primer lugar a mi esposa pero qué pasaría si ella llega a faltar antes que yo bueno dejar plasmado en el testamento cuál o cuáles de mis hijos serían los beneficiarios u otra persona porque muchas veces estamos con el estereotipo de que tenemos que heredar a familiares pero en esa libertad que tenemos los mexicanos de otorgar libremente nuestra disposición testamentaria la podríamos otorgar en favor de cualquier persona totalmente de acuerdo sí y realmente son son cosas que de repente es importante tener presentes en el momento de tener ya la pues la voluntad y la iniciativa de ahora sí empezar a poner orden a los pendientes que año con año por ahí tenemos como como individuos y empezar sobre todo a dejar de sacar a la vuelta estos temas y ocuparnos y de lo que sí es importante para no heredar problemas como bien se dice en este en este tema pues ahora me voy directamente tenemos algunas preguntas del público que ahorita vamos a leer pero me gustaría licenciado arnulfo que nos compartiera durante el mes de septiembre y como todos lo conocemos a nivel federal se lleva a cabo en todo el país una campaña y nuevo león no es la excepción se sumó el año pasado exitosamente a un programa de que benefició con el gobierno del estado el colegio de notarios a un sector muy amplio de la población pero este año también pues empieza en en el estado el mes del testamento y es importante que se conozcan los detalles en qué consiste este programa licenciado que se lleva a cabo en todo el país y me parece muy valioso compartir también las tarifas preferenciales que vamos a manejar durante el mes de septiembre para que la gente pueda acceder este a este proceso que pueda formalizar en este caso su trámite de testamento y ahora sí una preocupación menos adelante por supuesto alejandra pues fíjate que ya lo estás mencionando el mes de testamento desde hace ya muchos años nos invitan a todos los notarios de méxico a ofrecer nuestros honorarios con un precio preferente en la representación que tengo como presidente del colegio de notarios públicos del estado de nuevo león he lanzado una invitación a todos los notarios del estado a ofertar a ofrecer sus servicios notariales sus honorarios a dos mil pesos más IVA a este costo que son dos mil trescientos veinte ya incluido el IVA habrá que adicionarle los dos avisos que tenemos que hacer de haber otorgado testamento a las dos oficinas de gobierno que ya hablábamos anteriormente que son el archivo general de notarías y el registro público de la propiedad para sumar un total de dos mil novecientos veintinueve pesos yo creo que es una muy buena oportunidad evidentemente está pensado para un testamento amplio no para un testamento muy complejo pero como primer ensayo o para personas que estén estrenándose en la elaboración de su testamento yo creo que puede ser un gran ejercicio este septiembre dos mil veinte para aprovechar una oferta como antecedente te platico que generalmente nuestros servicios notariales pues empiezan alrededor de los cinco mil quinientos pesos por lo tanto dos mil novecientos veintinueve pesos creo que es un buen un buen costo ya con el pago de derechos es un costo pues bastante significativo que representa un ahorro y que también como bien lo comenta el licenciado nos acerca ya a este primer instrumento esta primera herramienta ya si el año que entra lo quiero modificar dentro de cinco años o entre diez años habrá cambiado mi historia de vida mi momento de vida y a lo mejor tendré otras situaciones otras bienes o incluso algunos otros afectos que quiera considerar en el tema de mi testamento entonces qué importante es también empezar no empezar a visualizarlo a tenerlo como esta salta esta alternativa de hacer valer mi voluntad y que en definitiva bueno pues pueda ser de mucha ayuda para darnos esta tranquilidad y esta certeza que en estos momentos de repente de incertidumbre pues sucede cualquier cosa cualquier imprevisto y creo que pues nos prepara definitivamente como lo comentaba el licenciado eduardo la muerte cuando toca la puerta bueno pues en definitiva nos descoloca a todos de lo que vivimos no pero sobre todo para tener esta certeza y tener esta siempre presente que nuestros seres queridos estén protegidos pues qué mejor herramienta que esta me gustaría pues también pues yo creo que sería pues bien factible o muy atractivo plantear que bueno pues trabajan en una sinergia colaborativa maravillosa las diferentes áreas de gobierno en este caso también el colegio de peritos los peritos en este caso estrada navarro el colegio de psicólogos que sería bien interesante sumarlos a todos a este proyecto y que de alguna manera creo yo que pues la gente se sienta ahora sí que muchísimo más respaldada ahora sí por los expertos y con esta cercanía como en esta emisión de puedes poder acceder a ustedes y a este esta información tan valiosa que me parece muy muy oportuna por por los momentos que pues de alguna manera todos estamos viviendo para pues concluir este tema me gustaría licenciada cecilia si nos puede compartir sus conclusiones al respecto por favor claro que sí pues anímense para poder hacer el testamento invitamos a toda la comunidad para que vaya al nota su notario de confianza y que se asesore en cuanto a este tema para poder realizar su testamento y aprovechar la promoción que tenemos en el mes de septiembre y que probablemente se pudiera ampliar para para el mes de octubre este pues los estamos invitando todos muchísimas gracias licenciada licenciado eduardo adelante por favor sus conclusiones sobre el tema pues primero que nada agradecer el espacio este a veces de pocos espacios donde nos podemos encontrar diferentes enfoques diferentes servicios diferentes puntos de vista de entrada muchas gracias yo creo que sí como comentaban en mis colegas es importante darnos el espacio la oportunidad de empezar a hablar de estos temas y sobre todo prepararnos y que dios no quiera pero estar listos para el momento en el que pues tenga no tenga no podamos estar aquí muchísimas gracias por su valioso aporte licenciado eduardo licenciado edgar por favor sus conclusiones sobre el tema pues muchas gracias primeramente por este espacio tan importante la comunidad necesita mucha información al respecto y y también pues muchas gracias a los notarios por tener esta iniciativa de dar a módicos honorarios este tipo de servicios tan importantes que todos los mexicanos lo necesitamos en definitiva por el lado de la evaluación es importante que la gente o las personas tengan bien definido a quién van a dejar ciertos bienes y cuando no conozcan el valor de los bienes si quieren hacer una repartición vía testamentaria pues es importante que haga un avalúo de aquellos bienes que lo deseen para poder hacer una buena repartición de acuerdo a su a su muchísimas gracias licenciado edgar por su aporte en este tema es muy significativo y antes de ir con mis conclusiones con el licenciado arnulfo quisiera que la licenciada cecilia nos ayude a ver con una pregunta del público nos preguntan no sé si me puedan responder una duda pero quisiera saber qué sucede si en el testamento se decide dar los bienes en beneficia beneficia beneficencia quién se haría cargo es una de las preguntas del público licenciada cecilia se puede designar en el testamento este otorgar los bienes a alguna fundación sí sí se puede o sea ya ya definitivamente se tendría que que definir verdad a qué a qué beneficencia a qué asociación pero si se puede claro que sí pero tendría que estipularse en determinado momento en un instrumento llamado en el testamento verdad se tendría que señalar ahí a qué institución va y porque y bueno no el motivo pero porque de alguna manera ceder sí sí se puede decir sanó en manera general verdad no voy a decir oye quiero que el dinero o que mis bienes sea para los pobres pero bueno ahí se pudiera manejar pues no sé donativo para cáritas para este pues alguna asociación que que de que a esas personas determinadas o a esas causas y bueno muchísimas gracias por su respuesta licenciada cecilia y pues antes de ir con sus conclusiones sobre el tema licenciado arnulfo me gustaría facilitarle una pregunta nos pregunta cecilia si el testador sólo nombró en su testamento a cuatro de sus seis hijos como herederos los otros dos que no figuran en el testamento tienen derecho a pelear parte de la herencia es controversial la pregunta definitivamente todo mundo tiene derecho a inconformarse con lo que dispuso la testadora si la testadora hizo una disposición en donde dejó fuera alguno de los hijos sus motivos tuvo pero que no le quepa duda que si lo hizo antenotario lo hizo libremente y sin presiones porque ese es el requisito para otorgar el testamento entonces por algo habrá sido yo en la respuesta que les digo jurídicamente como abogado les digo todo mundo tiene derecho a inconformarse siempre y cuando lo haga por los medios adecuados de que la vaya a ganar yo creo que no la va a ganar porque porque el testamento precisamente implica un acto de liberalidad consciente delante de un testigo de calidad que es el notario por lo tanto es un documento con mucho peso jurídico con mucha convicción en caso de controversia y por lo tanto el juez deberá darle el peso específico que tiene el testamento entonces en respuesta es si lo puede pelear claro se pueden conformar si lo hace por los medios jurídicos adecuados pero yo le anticipo que posiblemente o muy seguramente no va a prosperar su inconformidad muchas gracias licenciado anulfo por ahí quedó contestada nuestra segunda pregunta del público y bueno me gustaría que nos compartiera sus conclusiones sobre el tema me son muy valiosas adelante pues me empato a lo que ya anunciaba mi compañera cecilia la tesorera del consejo directivo invito a toda la comunidad de nuevo león a que se acerque con su notario de cabecera y si no lo tuviera que se acerque al colegio de notarios que es la asociación civil que nos agrupa todos los notarios de nuevo león y la cual me honro en presidir en este año 20 y en el año 21 los teléfonos si me permites claro adelante hay 1 83 40 6 6 6 6 6 también tenemos un correo electrónico que es contacto arroba cnp nl punto org tenemos también una página que son esas siglas cnp nl punto org o en facebook con el nombre colegio de notarios nuevo león hacer que se tenga confianza el notario estará muy dispuesto a en forma ordenada paciente recibir su voluntad y plasmarla en su testamento vengan a las notarías en septiembre y como ya lo ofertó mi compañera en octubre también pues muchísimas gracias por la información vamos a postear aquí mismo y los invito a que posterior a terminar esta emisión nos compartan por aquí mismo los medios de contacto y cualquier información complementaria al colegio aquí mismo en esta publicación muchísimas gracias licenciado arnulfo y me gustaría ahora que el licenciado eduardo nos comparta los medios de contacto de la asociación de psicólogos de nuevo león como los contactamos como están en redes sociales todos estos detalles correcto pueden encontrarnos en facebook porque ahorita se mueve mucho facebook como asociación de psicólogos de nuevo león en instagram como psicólogos nl arroba psicólogos nl también puede ser por correo en contacto arroba psicólogos nl puntocom ahí nos pueden mandar todas sus dudas pueden sacar cita por ese medio cualquier duda pues estamos para atenderlos muchísimas gracias licenciado eduardo y licenciado edgar me comparte por favor los medios de contacto del colegio de peritos y también de estrada navarro que sé que aparte bueno están como peritos valvadores y traductores así es el contacto de estrada navarro y asociados es en facebook estrada navarro y asociados peritos oficiales valvadores y traductores a través de whatsapp al 81 14 76 03 44 y a nuestra página de internet triple w evaluación estrada navarro puntocom perfecto licenciado pues muchísimas gracias por compartirnos los medios de contacto y bueno pues yo muy contenta de poder compartir este tema con ustedes un año más esperemos que sea el primero de varios especiales generalmente a petición de público se vuelven varios especiales por esta temporada así que bueno ya nos veremos en otros espacios existe la posibilidad de agendarnos pues darle las gracias por de alguna manera tener esta información de primera mano tan accesible para la comunidad y saber que hoy más que nunca yo creo que siempre es momento de prepararnos de saber cómo podemos por lo menos tener un poquito más de tranquilidad saber que este tipo de decisiones tienen una trascendencia de vida muy importante que como lo mencionaba al principio es una forma de amor de una forma de también amar a nuestros seres queridos y de no enfrentar situaciones desgastantes como lo mencionaba licenciado eduardo de no fracturar una relación entre entre hermanos entre a veces familia que tristemente a veces ves quebrarse entre las manos por un tema económico familia desgraciadamente pues solamente hay una y hay un núcleo muy pequeño de seres queridos entonces hay que cuidarlos y hay que blindarlos y es por eso que hay que aprovechar así que pues muchísimas gracias a todos y cada uno de mis invitados esta noche por compartir este valioso tema y pues esperemos pronto coincidir en otro espacio para pues ampliar muchísimo más esta información voy a cortar la transmisión para facebook y para las los grupos que estamos enlazados esta noche agradeciendo como siempre el placer de su compañía y a mis invitados pues me quedo con ellos para terminar esta transmisión por acá estarán dando lectura y comentando cada uno de los saludos la licenciada marceli barra nos deja saludos juani bolaños blanca coronado jorge umberto saludos al presidente de la tesorera karen mayra pineda emilio rafael y cecilia sánchez todos y cada uno de los que se hicieron presentes durante esta transmisión les agradecemos mucho su interés y también los invitamos a que compartan esta transmisión con quien consideren que pueda hacerle de valor o útil este mensaje es 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 el momento de compartir también contenido valioso que puede ser de mucha ayuda para tomar decisiones así que pues me despido de la transmisión en lo que es en facebook y me quedo con mis invitados les pido no salirse de este enlace para concluir nuestra entrevista muchísimas gracias a todos y hasta otro momento gracias hasta luego y hasta luego voy a con